Hoy de la hora temprana, cinco y media de la mañana, ya teníamos presencia de familias de diferentes barrios, ya esperando la apertura de nuestra comercialización y bueno, abrimos temprano justamente por eso, ya productores, por supuesto nuestros productores, lo que les traemos nosotros y ya los que vienen por sus medios ya estaban ingresando sus mercaderías, su producción y bueno, abrimos temprano y miren la hora que estamos y ya nos queda prácticamente producción y algo muy especial hoy, tenemos los chicos de las escuelas especiales vendiendo su producción, vendiendo su pan dulce, ya en la víspera de Navidad donde ellos previamente hace meses vienen con ciclo de capacitaciones de valor agregado, no solo en pan dulce, sino en conservas, picles, cabeches, mermeladas dulces, la verdad que un ciclo de capacitación que este año fue muy lindo es una actividad que te llena de alegría, el alma, porque estamos con estos chicos tan especiales, tan lindos, no solo el cuerpo docente, que es muy bueno sino también los alumnos que se han capacitado muy bien y bueno, estoy contento en esta mañana que empezó algo a llover en Formosa acá en la ciudad, acompañando a ellos, vinieron chicos de diferentes escuelas especiales y también de Herradura Bueno, hoy está la escuela especial de Herradura y la escuela especial número 5 en este hito de la educación especial de nuestro 2023 que fue nuestro convenio con el Instituto Paipa una institución tan importante de nuestro sistema, de nuestro modelo formoseño donde hicimos un convenio para que los estudiantes, su familia y los docentes se capaciten en lo que a ellos les gusta por ejemplo, en la escuela especial 5, el gobernador nos entregó un edificio modelo, hermoso, donde tenía, tiene un taller de gastronomía con todo el equipamiento entonces buscamos los perfiles de las escuelas especiales en la elaboración en este caso, por ejemplo, de hoy están vendiendo pan dulce ellos también elaboran pan casero pero a su vez hicieron, aprendieron y comercializaron a hacer dulce de leche, escabeche de berenjena mermelada y todos los productos que puedan servir para emprender el Estado se ocupa, pero también el Estado tiene que pensar en que ellos tengan su propia autonomía siempre decimos que la educación libera y el trabajo dignifica bueno, esta población que están en las escuelas especiales que son jóvenes y adultos aprendieron, se capacitaron y ahora están comercializando necesitan de estos espacios de venta pero también quiero que ellos mismos esto no se detenga en las vacaciones lo puedan elaborar, las familias aprendieron y puedan venderle al vecino en su comunidad o en una plaza del barrio ¡Gracias! Gracias por ver el video.